Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de Mamá Esencial. Soy María Ángeles Marín y hoy os voy a hacer un vídeo en el que os voy a enseñar qué llevo en mi neceser de viaje. Bueno, estaba preparando el neceser, Miguel y yo nos vamos de viaje a Ecuador a visitar ahí las granjas que hay de Yalibin, de Ylang, de Dorado, Azul, ¿qué más? Bueno, de Ocotea, bueno, un montón de cosas. Yo os quería enseñar qué llevo en el neceser de maquillaje y vais a flipar con los truquitos que os voy a enseñar y también os voy a explicar cositas que necesitáis saber y va a haber una parte 2 de este vídeo en el que os voy a enseñar qué aceites esenciales llevo. Bueno, este es un viaje largo, es un viaje que cruzamos el charco, vamos 15 días, así que la verdad es que quiero llevar el mínimo pero al mismo tiempo no quiero que me falte nada. Como por suerte voy con maleta que voy a facturar, pues no tengo reparos en llevarme botes grandes como pasa cuando solo viajamos con una maleta de mano. Bueno, mira, este es mi neceser de... no sé si se ve o no se ve. Miguel, ¿me puedes mirar si se ve desde aquí? ¿Se ve el...? ¿Se ve? ¿No? ¿No se ve? Bueno, pues mira, ahora sí, vale. Bueno, pues lo bajo. Este es mi neceser. Gracias, Miguel. Este es... ¡Uy, qué mago! Este es mi neceser de cosas que llevo. Miguel lleva la suya. Yo no sé si Miguel se animaría a hacernos un vídeo con qué cosas lleva él. Me dice que no. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues mirad, aunque no los veis, os voy a ir enseñando lo que llevo aquí dentro. Mirad, por ejemplo, para el tema de higiene, ¿vale? Después os enseño aquí mi estuche de maquillaje que también llevo lo básico. Como os digo, no quiero cargar con demasiadas cosas, pero lo que sí que llevo sí o sí es el acondicionador para el pelo. Eso lo necesito porque no me gusta nada. Intento no gastar por el tema de reducir cosas para tirar a la basura. Intento llevar siempre mis botes y no utilizar lo que nos regalan en los hoteles, ¿vale? Las amenités de los hoteles. Llevo el, que esto es para mí, para Miguel, el champú para la cabeza y el acondicionador, ¿vale? Y para lavarnos el cuerpo llevo esta pastilla aquí de jabón activado de Young Living que me pirra. De hecho, esta la tengo sin estrenar, que la voy a estrenar para el viaje. Está aquí dentro, ¿veis? Y lo suyo, un truco, lo suyo es cortarla en cuatro, ¿vale? Para que se vaya estropeando lo mínimo. Así que yo la partiré en cuatro y meteré el trocito dentro de esta caja porque como vas para arriba y para abajo, pues sí, la tengo que recoger y está mojada, pues la meto aquí dentro y que no me moje el resto de cosas que llevo. ¿Qué más llevo para el tema de limpieza? Mirad, llevo The Bloom, me encanta este para lavar la cara y si me he maquillado también me sirve de desmaquillador, que me encanta. Pero también para desmaquillar llevo este bote que muchas veces ya me llevo botes que les queda poco y entonces una vez que se han gastado, pues los puedo reciclar y una cosa menos que me traigo para casa. ¿Qué más llevo? A ver, a ver, para el tema de limpieza ya está. Bueno, ¿qué productos me he hecho en el cuerpo? Mirad, llevo la crema esta brutal hidratante de Coco y Lima. Además que como vamos a Ecuador, allí, bueno, pues es solecito, veranito. Así que vamos a lucir pierna, vamos a volver al verano. Aunque aquí estamos en otoño y esta irá muy bien. También mirad, llevo tres cremas de sol. Llevo tres de factor 50 de Young Living porque creo que ahí las voy a utilizar un montón. Aquí en España me escondo bastante del sol, pero en Ecuador vamos a estar mucho al aire libre. Y mirad, llevo esto que me va genial, que ya lo habéis visto en mis Reels si me seguís, que es para aprovechar al máximo, que vas apretando y te va saliendo toda la crema hasta aprovechar el máximo. Así que esto también me lo llevo. ¿Qué más llevo? Mirad, de la línea de CBD llevo tres cosas. Llevo el CBD para el rostro, que esto es como un chute de belleza, que yo digo es brutal. Me encanta como te deja la piel. ¿Qué más llevo aquí? Llevo el CBD, el rolón, que este me encanta ponérmelo en el plexo solar a la hora de ir a dormir. Y llevo también el CBD para dar un masajito relajante. Si al cabo del día acabo con los pies hechos polvos, con los hombros hechos polvo del agotamiento, para lo que sea. Llevo el CBD. ¡Uff! Cuántas cosas, todavía me queda, eh, mirad. Todavía me quedan cosas. Vale, para el tema de dientes llevo la pasta de Young Living, que es esta. Y de hecho creo que le voy a poner también el rollito este, porque está ahí que le queda. Es que muchas cosas las tengo siempre en este neceser y no las saco de él. Y la llevo viaje tras viaje, que es mi neceser de viajar. Por suerte nos encanta viajar, lo hacemos a menudo, así que ya lo tengo listo. Y mirad, llevo también el hilo dental de Young Living. ¿Qué más llevo? Mirad, para crema para la cara llevo esta de Boswellia, que no le queda mucho, pero voy a sacarle hasta el último partido. Y entonces, pues una vez que se acabe el bote, lo reciclas y punto. Una cosa menos que te traes para España. Mirad, de desodorante llevo esto, que es leche de magnesia, que me ha regalado mi amiga Olga de la Casa Lila. Se me había acabado el de Young Living y entonces he probado esto, que es este bote con leche de magnesia y tres gotitas de la mezcla purificación. Y os aseguro que me funciona genial. Este va a ser el desodorante que me lleve, porque los nuevos, la línea esta nueva que ha salido Young Living me iba muy bien. Porque yo soy una persona que la verdad tiene un olor fuerte y me ha ido muy bien, pero estaban agotados y probé esto y me ha encantado. ¿Qué más llevo? Mirad, llevo esto que es para las puntas del pelo, que me va genial. Me lo pongo por la noche en las puntas y cuando por la mañana me voy a duchar, de verdad, que protege el pelo. Las puntas del sol y de todo, que alucináis. Y es un básico, junto con estos dos, me encanta. Después también llevo esta crema que mirad si tiene años. Este es el Rose Ointment. Mirad la de años que tiene, porque la verdad es que tenemos varios abiertos por casa. ¡Oh! Me encanta como huele. Y este botecito lo llevo siempre de viaje. Hace un montón de tiempo que lo tengo y sigue funcionando genial. Y para cualquier eritita, cualquier cosa que no sale en la piel, os aseguro que esto es mano de santo. Incluso para tatuajes. Bueno, yo no tengo tatuajes, pero lo recomiendo siempre para cubrir, para después del tatuaje y lo flipáis y no nos puede faltar. Y mirad, también llevo... Aquí en el Neceser llevo este purificador de manos para cualquier momento, pero también lo llevo en mi Neceser de aceites esenciales, que ahora os lo enseñaré. Y llevo también estas cápsulas que son Inner Defense, que llevan orégano, ¿qué más lleva? Orégano, tomillo, esperad que os lo digo ahora. Ahora no lo veo, ya se me nota. Mira, lleva clavo, aceite de coco, orégano, tomillo, lemon grass, eucalipto radiata, romero y canela. Y esto, cuando yo sienta que estoy bajita de defensas, esto es puro aceite esencial o que siento que necesito pegarme un chute porque me puedo no encontrar muy bien, pues me tomo una de estas, que es puro aceite esencial y listo. Esto va también muy bien, que por eso está el bote abierto. Antes de irnos nos tomamos una al día y vamos fortaleciendo nuestro sistema inmune. Como ahora nosotros estamos en un momento de mucho cambio, de mucho estrés, de muchas cosas que llevamos entre manos, pues es muy importante fortalecer el sistema inmune para no enfermar y este nos pega un chute que nos ayuda un montón. ¿Vale? Me he dejado alguna cosita porque ya estoy viendo que me falta poner, por ejemplo, aquí le quiero colocar el otro que tengo como este para sacarle el máximo partido. También no llevo dentro el cepillo de dientes porque todavía lo estoy utilizando. ¿Vale? O sea, voy a guardar aquí todo y os voy a enseñar el maquillaje que llevo. Esto va dentro de la maleta. Mirad, este neceser lo tengo hace años y no lo cambio por nada porque me cabe un montón de cosas. ¿Vale? Y ahora os enseñaré en el otro vídeo los aceites esenciales que llevo. Mirad, esto por aquí. Y ahora el tema del maquillaje. Yo utilizo este estuche que es de Young Living, que es en el que vienen todas las brochas y a mí me encanta porque yo, bueno, llevo lo que utilizo para los viajes. ¿Vale? Mirad, llevo, por un lado llevo las sombras, ¿vale? Llevo los tres tipos de sombras que hay de Young Living porque a mí me encanta pintarme la sombra, el rímel, ¿vale? Esto lo llevo pero en verdad no lo utilizo porque no llevo sombras de ojo, que os estoy diciendo, las sombras, pero no llevo sombras de ojos. Mirad, después llevo la base de maquillaje esta, el... ¿cómo se llama esto? Foundation. Base de... bueno, la base, esto es como lo que me da el color. Me encanta y mirad, me lo aplico con esta brocha, ¿vale? Es que es foundation en inglés, que ahora no me sale en castellano. Eso llevo. Después llevo de colorete, llevo este de polvo que es puro polvo, mirad. Y hago así y lo que me queda aquí en la tapa, esto de la tapa, pues con esta brochita hago así y nada, me lo aplico por aquí y enseguida te da un montón de colorete. Mirad, esto lo tengo hace años y lo sigo utilizando. Tienen su valor porque es pura mica, o sea, pura mica es totalmente libre de tóxicos. No aplico en mi piel nada de tóxicos y la verdad es que eso me hace sentir súper feliz haber encontrado una alternativa de maquillaje que me ponga bella sin tener que perjudicar a mi salud. Mirad, también llevo, después, esto es como lo básico, es lo único que llevo. Ya está, no me llevo más maquillaje que esto. ¿Dónde está aquí? Mirad. Ah, vale, es que llevo esto para peinar las cejas, que yo tengo unas cejas indomables. Y llevo también el pintalabios y el cacao de labios. Eso es todo. Ese es todo el maquillaje que llevo. Y ahora os enseñaré en el siguiente vídeo que veréis la semana que viene, o al revés, no sé, no sé. Ahora veré cómo los publicamos lo siguiente que es el tema de qué aceites esenciales llevo en el neceser cuando viajo. Un besito y nos vemos ahora en el siguiente vídeo. ¡Chao!